Una inversión de 6.6 millones de dólares en maquinaria y equipo para triplicar el espacio de trabajo y generar más de un centenar de empleos para sonorenses, realizará la empresa Ducomune en Sonora, anunció Andy Wu, vicepresidente de desarrollo global de esta empresa, al gobernador Guillermo Padrés. Como parte de su gira de trabajo por California, el mandatario estatal realizó una visita a la planta Gardena, que realiza la operación de aeroestructuras más grande de dicho corporativo. Ante el mandatario, Andy Wu destacó que Sonora tiene un gran potencial en el desarrollo de la industria aeroespacial, incluso con la posibilidad de ser una de las áreas industriales líderes en ese ramo en los próximos 10 o 15 años. El gobernador Padrés reiteró que una de las prioridades de la administración que encabeza es mejorar la calidad de vida de todos los sonorenses y generar empleos es una forma de hacerlo, por lo que apoya los planes de expansión de Ducomune. Ducomune es el proveedor independiente de componentes aeroestructurales más grandes de Estados Unidos, que cuenta con operaciones en Guaymas, Sonora desde 2007. En Sonora, trabaja con maquinado y ensamble de piezas de aeronaves como el Boeing 737, da servicios a empresas importantes de aviación internacional. El gobierno del estado y el gobernador Padrés, en particular, se han mostrado muy interesados en dar todo el apoyo al corporativo, pues el incremento en sus operaciones se traduciría en más y mejores empleos para los sonorenses.